El profesor Rostrepo es magíster en filosofía de la Universidad de Antioquia, profesor adscrito al Instituto de Filosofía y Facultad de Arte de la Universidad de Antioquia y ha trabajado fundamentalmente la filosofía de Nietzsche, Betel, Heidegger, Blanchot y la poesía de Holderlin y de Pessoa. En esta oportunidad Arturo nos va a comentar acerca del texto Arte de Soñar de Bernardo Suárez, un semi-heterónimo de Fernando Pessoa, basado en el voluminoso libro de Fernando Pessoa, que lleva por título El libro del desasosiego. Fundamentalmente la intervención de Arturo es una visión poética que se acerca al arte de soñar mucho más que un trabajo interpretativo o analítico sobre el mismo texto. Bienvenido Arturo, nos complace mucho que estés aquí con nosotros y te damos la palabra. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Se escucha bien Arturo, ¿es posible que enciendas tu cámara para verte? Sí, espere. Amor, la cámara, ¿dónde es? Sí, un momento. Sí, que la enciende, enciende. Un momento, un momento, disculpen. Pero ¿a dónde? Arturo, puedes activar tu cámara. Espere, estoy intentando hacerlo, un momento. En la parte inferior hay diferentes botones, al lado izquierdo dice iniciar video. ¡Ah, listo! Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a la Facultad de Artes y en particular a Ernesto Hernández por la invitación. y también quiero agradecerle por la bella conferencia de esta mañana. Me encantaron los apuntes sobre Cezanne. Bueno, quiero decirles pues que estoy muy contento y al mismo tiempo nervioso con la lectura de la ponencia. Son, en mi conferencia son siete apuntes a los que aman a Kabbalah. Son sencillos, no son una interpretación, sino un, como un registro del pensamiento de Pesoha en parte de su obra, mejor dicho. Apuntes que son escritos, pues, han sido escritos como por un adolescente en el sentido de adolescente de mucha cosa o como dice Elías Canetti, que es un apunte siempre es algo inconcluso que alguien más debe de completar. Mi conferencia tiene como como guía un epígrafe de Antonio Mora y heterónimo de Fernando Pesoha que dice así. Lo que es necesario es que nos demos cuenta de que en la lectura de todos los libros debemos seguir al autor y no querer que él nos siga a nosotros. Hasta allí pues el epígrafe de Antonio Mora. Los apuntes quieren esto, seguir al autor sin interpretarlo. Y sobre todo seguir de oídas. Los alemanes dicen quien escucha bien comprende bien. Espero pues haber escuchado bien a Pesoha y haberlo comprendido bien. Bueno. Número 1 Empieza así. Apunte número 1. Fernando Pesoha nunca pretendió ser sino un soñador. Exclusivamente un soñador. Nunca tuvo otra preocupación verdadera sino su escenario interior. ¿Qué debemos entender por este escenario interior? En él no otra cosa que la manía de crear dentro de sí un mundo falso. Una multiplicidad de seres y de cosas. Un mundo de amigos ante tanta falta de literatura en su tiempo como él mismo dice. Y uno se pregunta ¿estos amigos para qué? Pues son para él la ocasión de interrogarse sobre las condiciones de posibilidad de su poesía. Que tiene como asunto a las sensaciones o la pregunta ¿cómo sentir todo de todas las maneras? De esta cuestión central de su poesía han nacido sus amigos. Toda una política de la amistad. Algunos de sus amigos son sus heterónimos más conocidos. Los poetas Alberto Caíro Álvaro de Campos Ricardo Reis Fernando Pessoa y Terónimo. Con ellos Fernando Pessoa crea la dramaturgia de su poesía. Lo que él ha llamado drama ingente. Figuras que representan piezas situaciones o estados de alma de su poesía. En este drama tiene particular es que cada actor es un autor y una serie de poemas representando la angustia del poema por existir. Me explico por ejemplo lo que se representa en los poemas del guardador de rebaño de Alberto Caíro son el esfuerzo por captar la absoluta objetividad de las cosas. O las horas de Álvaro de Campos la duda marítima el paso de las horas al final la mejor manera de viajar es sentir quieren responder a la pregunta de fundamental cómo es posible sentir todo de todas las maneras. cada poema en el escenario interior de Pessoa en el escenario de su sentir es una particular experimentación como en un teatro filosófico de Platón son figuras que sienten y se piensan a sí mismos son un vaivén entre preguntas y respuestas por captar la esencia de una idea intentan aproximar las palabras y los ritmos a las sensaciones de un determinado cuerpo abro comillas escribir poemas es analizar sensaciones cierro comillas dice el filósofo José Gil en su lúcida interpretación de Pessoa un poema no es más que un medio muy complejo de explorar y tornar abstracta las sensaciones existe un poema en el guardador de rebaños de Alberto Cadeiro que nos ayuda a comprender este asunto a comprender la exploración del poema por intentar decir lo que siento eso sería propiamente la experimentación y lo que representa Fernando Pessoa en su drama ingénito el poema es el número 46 del guardador de rebaños y dice así procuro procuro decir lo que siento sin pensar en lo que siento procuro arrimar las palabras a la idea y no necesitar de un pasillo de pensamiento para las palabras no siempre no siempre consigo sentir lo que debo sentir mi pensamiento solo muy despacio atraviesa el río anado porque le pesa el traje de que los hombres hicieron uso de él procuro desnudarme de lo que aprendí procuro olvidarme del modo de recordar que me enseñaron y raspar la tinta con que me pintaron los sentidos de desencajonar mis emociones verdaderas de volverme y ser yo no Alberto Caíro sino un animal que la naturaleza prohíbe y así escribo queriendo sentir la naturaleza ni siquiera como un hombre sino como quien siente la naturaleza y nada más y así escribo hora bien hora mal hora acertando con lo que quiero decir hora errando cayendo aquí levantándome allá pero yendo siempre por un camino como un ciego tosudo hasta aquí el poema de Alberto Caíro a punto sería como un breve comentario sobre este poema como sobre el experimento de Caíro con su propia poesía y es la escritura experimental de Caíro la prosa de sus versos como el mismo dice expresada desde el comienzo del poema procurar decir lo que siente sin pensar en lo que se siente procurar arrimar las palabras a la idea esta comienzo del poema es a mi parecer la experimentación de la poética de Pezón no solo no solo en Alberto por Caíro sino en la totalidad de su poética experimentación que implica un aprendizaje de desaprender el pensamiento que hemos heredado de la civilización y la cultura pensar es para Caíro estar enfermo de los ojos ver otra cosa distinta a la existencia de las cosas para sentir es necesario desaprender el pensamiento que se intrompe en el corazón de los sentidos basta con arrimar las palabras a la idea palabras que no significan sino que asisten a la floración de la vida naturales como las piedras las plantas las flores cantan la idea de la existencia de las cosas tal vez sea el platonismo revisitado de Fernando Pessoa lo que muestran las cosas nada más que lo visible es su apariencia es la idea de la existencia que cada cosa existe que se diferencie a las otras por su existencia que no precisan para nada de nosotros a esta idea es que Caíro procura rimar las palabras escuchando los verbos calar y encostar que le sirven de guía para que lleguen a ser el reflejo sensible de las cosas intentar el encuentro entre las palabras y las cosas no es nada fácil esta extraña experiencia del lenguaje está más próxima al fracaso que otra cosa de ahí a veces la tristeza de Caíro para ello es necesario aprender a desaprender quitarse el vestido de la cultura que nos impide ver a las cosas desnudar a las palabras del vestido de la significación aligerarlas aliviantarlas para que puedan estar de acuerdo con el flujo o la afluencia de la vida palabras que nadan como las de Henry Chos que cambian que son una ola entre las olas como las palabras de George Bataille en otro poema Caíro habla de la necesidad de limpiar la casa de la percepción del polvo del humano de la ansiedad humano acá de raspar la tinta con que a uno le pintan los sentidos escribir es esto raspar sin sosiego la tinta de los sentidos hasta que muestren de manera radical de modo inmediato la idea de las cosas también habla Caíro de desencajonar las emociones verdaderas sacarlas de un cajón hasta ahora la verdad estas emociones ha estado oculto que es el interés de los poderosos para desviarnos hacia ilusiones metafísicas las emociones verdaderas que nos liberan del yo empírico que nos devuelven a la existencia tanto tiempo oculta deformada por la interpretación o azotada por la enfermedad de la interpretosis y así se escribe intentando captar las emociones verdaderas ahora bien ahora mal ahora acertando ahora errando cayendo aquí levantándose allá experimentando en el camino del sentir como un ciego tosú aquí termina el primer apunte y yo creo que la idea de este apunte es que Fernando Pessoa inventa un escenario interior para exponer o interguar las posibilidades de su producción poética y lo sorprendente es que para hacerlo al preguntarse por la naturaleza de sus sensaciones éstas exigen por sí mismas una multiplicación del sujeto de allí la necesidad de inventarse un escenario de multiplicidad de seres para responder a la multiplicidad de las sensaciones éste sería como la idea central de este primer apunte 2 también en el escenario interior es una ciudad la Portugal de Pessoa la que transita la figura de Bernardo Soares empleado de oficina de la Baicha Lisboeta este actor también es un actor no escribe poemas como los heterónimos sino que escribe la prose de sus días y es uno de los autores del libro El Desasosiego junto a Vicente Guedas y junto a Fernando Pessoa es un semi-heterónimo de Fernando Pessoa porque se parece a él al escribir con la misma sustancia de estilo la misma gramática y sobre todo por la inconformidad a la realidad de la vida no tiene biografía ni fecha de lugar ni lugar de nacimiento apenas algunas influencias literarias apuntes sobre su generación este personaje tiene como entretenimiento pasar las noches escribiendo en un cuarto alquilado escribiendo fragmentos y siempre fragmentos sin comienzo ni fin que son los bebaneos de sus sensaciones sonolientas y que resultan ser su biografía como él mismo escribe comillas mi autobiografía sin hechos mi historia sin vida cierro comillas verdad no usuario es indiferente a lo divino y despreciador del humano no tiene otro motivo en la vida que entregarse útilmente a las sensaciones y propósitos dice él comillas no tomando nada en serio ni considerando que nos fuese dada como cierta otra realidad diferente a nuestras sensaciones nos acogemos a ellas y las exploramos como si fuesen grandes países desconocidos y si nos entregamos con asiduidad no solo a la contemplación estética sino a la expresión de sus formas y resultados es porque la prosa o el verso que escribimos destituidos de ganas de querer de convencer al entendimiento ajino mover la ajino voluntad es apenas como el hablar alto de quien lee hecho para conceder plena objetividad al placer subjetivo de la lectura este pertenece al prefacio del libro El Desasosiego a continuación un breve comentario que dice así es lo que Fernando Suárez llama soñar el estar entregado no solo a la contemplación estética de sus propias sensaciones como el amante visual que dice ceder también a su desprevaloración minuciosa y escrupulosa como si fuesen países desconocidos no solo busca asistir al nacimiento de sus sensaciones como un soñador que se está así en sus propias imágenes también interesa darles una forma artística o un cuño artístico que evoca la acción de grabar timbrar o sea el sello de la escritura en las sensaciones su deseo es como un rostro lejano procura que el acontecimiento de sentir sea escritura y que la escritura sea el acontecimiento de sentir que ha de ser en Bernardo suárez la experimentación de sus días inúmeros fragmentos del libro el desasosiego describen estos estados experimentales que intentan responder a la exigencia de tornar literarios la percepción de los sentidos esta exigencia está precisada cuando suárez dice en uno de sus oramentos comillas dar a cada emoción una personalidad y cada estado de alma un alma que a mi parecer es el estado embrionario del principio poético de Fernando Pessoa y que da origen a su heteronimismo o cuando Bernardo Suárez dice en este otro fragmento comillas tornar puramente literaria la receptividad de los sentidos y las emociones convertirlas en materia visible para hacer con ellas estatuas que se esculpen con palabras fluidas y centellantes las oílas comillas es su forma de sentir mejor como el mismo dice con mayor intensidad y nitidez lo que se siente fuera de modo grosero y confuso el arte y en este adorno nos ayuda a sentir más esencialmente la vida es una visión mixta de la vida lo que sentimos se imprime y se expresa con más duración en el cuerpo virginia vol decía saturando cada átomo de las palabras eliminando todo lo innecesario eso va dice un adjetivo mal puesto cambia el sentido del universo bernardo suárez transforma el sentir natural en un sentir artificial o sea artístico hace una apuesta de sol un fenómeno intelectual como buen platónico que provoca en él emociones intensas es el esfuerzo como él mismo dice extrañamente de tornar real las ilusiones o las visiones de las cosas dice bernardo suárez comillas toda la literatura consiste en un esfuerzo por tornar la vida real como todos saben aun cuando actúen sin saber la vida es absolutamente irreal en su realidad directa los campos las ciudades las ideas son cosas absolutamente ficticias son intrasmisibles todas las impresiones salvo si las tornamos literarias cierro comillas la realidad del arte entonces para bernardo suárez sustituye la realidad natural en el sentido de liberar las sensaciones del orden del tiempo y la fugacidad de tornarlas comunicables y durables lo que en esencia es silencio y olvido ahora bien sentir artísticamente implica también una despersonalización de venir otros dar a cada emoción una personalidad a cada estado de alma un alma entra en una despersonalización del yo lleva necesariamente consigo una pérdida de los contornos precisos del yo empírico a la vez la invención de otros sujetos capaces de otros tantos modos de sentir es como si a cada es como si cada sensación exigiese un yo distinto para expresar su novedad o su contenido Bernardo Suárez dice comillas la única manera de tener sensaciones nuevas es construirte un alma nueva vas dado esfuerzo el tuyo si quieres sentir de otra manera y sentirte de otra manera sin lugar de alma porque las cosas son como nosotros las sentimos cierra comunes cada modo de sentir cada sensación debe encarnarse en un alma la palabra encarnar la usa Bernardo Suárez no hay un sujeto único para sentir sino una multiplicidad el libro del desasosiego es esta experimentación de Bernardo Suárez viviendo continuamente en situación de metamorfosis flutuando variando entre varios mundos no siendo ni esto ni aquello dice transeúnte de todo hasta de mi propia alma centro abstracto de sensaciones impersonales espejo caído sintiente vuelto hacia la variedad del mundo con esto no sé si soy feliz o infeliz ni me importa siempre como maneras del buen soñar en los metafísicos es uno de los elementos por ejemplo en que puede verse sin duda la experimentación de Bernardo Suárez de transformarse en una infinidad de seres y cosas lo que él llama comillas dispersonalización y pulverización del espíritu cierro comillas el sueño es una técnica para ello junto por ejemplo el tedio el cansancio la indiferencia el insomnio todos son para él técnicas para explorar el paisaje de sus propias sensaciones el sueño es una técnica para ello repito en un tipo de anábesis desde lo físico hasta lo abstracto del intelecto esto exige estúpida ciencia la mejor manera es de la mejor manera de comenzar a soñar es mediante los libros dice Bernardo Suárez aprender a entregarse totalmente a la lectura a vivir absolutamente con los personajes de una novela tener sensaciones físicas sobre una novela por ejemplo sobre combates fugas batallas es el primer paso dice Bernardo Suárez en este momento después procurar traducir todo esto hacia lo mental no sentirlo físicamente sino mentalmente ya no es el cuerpo el que siente sino la inteligencia y las ideas aumenta el placer y el cansancio es el segundo paso educa ya la imaginación se pasará al grado más alto del sueño en que se construyen sueños para sí hay una absoluta disolución de la personalidad y se es mera ceniza dotada de alma es el momento en que aparecen como en un escenario interior muchos seres que dice Suárez dramas aparecen en nosotros verso a verso desarrollándose ajenos y perfectos tal vez ya no haya fuerza de escribirlos esto no es preciso podemos crear en segunda en segunda mano o soñar por la mano de otro imaginar de nosotros un poeta para escribirlo y él escribirá de otra manera otro poeta escribirá de otra yo en virtud de haber profesionado mucho esta facultad pudo escribir de inúmeras maneras diversas originales todas el más alto grado del sueño es cuando creado un cuadro con personajes viviendo todos ellos al mismo tiempo somos todas esas almas conjuntamente e interativamente es increíble el grado de despersonalización y de pulverización del espíritu a que esto lleva y es difícil lo confieso huir de un cansancio general de todo el ser al hacerlo pero el triunfo es tan grande este es el único ascetismo posible no hay en él ni un dios dios soy yo cierro comillas aquí termina el segundo acuente sobre el escenario interior de bernardo suárez que a mi parecer traduce o revela al mismo peso yo creo que aquí está fernando peso va entero la apuesta de su vida su su experimentación poética el tema de la despersonalización y de esta experimentación bernardo suárez que aparece en el libro desasosiego se anuncia de alguna manera de manera embrionaria el nacimiento de los heterónimos de fernando peso 3 ser soñador también implica distanciarse y oponerse al mundo exterior o al principio de realidad que nos domina porque este existe como impronta del poder para evitar el descubrimiento del mundo del soñador en varios reglamentos del libro del desasosiego fernando peso hace visible su crítica contundente a la acción esencial del mundo en uno de ellos el ferramiento 382 del año 1932 dice que el mundo pertenece a los que no sienten porque lo que predomina en la acción de avasallar a los otros en la consecución del éxito y el dinero elías canetti también escritor de múltiples metamorfosis pensaba lo mismo al decir en un apunte de la provincia del hombre que la esencia de la acción es la muerte por eso una de las condiciones para ser no solo un soñador sino un soñador exclusivamente es separarse de esta terrible acción además yo creo para nosotros una lección de ética de amor a la vida para ello Fernando Pessoa inventó un arte del aislamiento que al mismo tiempo comporta una educación sentimental que le permita cultivar en invernadero las propias sensaciones al abolir todo contacto perturbador con dicha acción mantenerse alejado de las personas aumentar la extrañeza del mundo si se quiere favorecer el sueño es necesario no actuar dice Pessoa cultivo el odio a la acción como una flor en invernadero decir que la acción del mundo es también para él una sensación de la que hay que protegerse podarla continuamente custodiarla para evitar sus efectos nocivos sobre la creación del soñador es una forma de evadir la muerte dice Pessoa Bernardo Suárez el arte es un aislamiento todo artista debe buscar aislar a los otros llevarles a las almas el deseo de estar solos nuestra personalidad debe ser impenetrable incluso para nosotros mismos de ahí nuestro deber de soñarnos siempre incluirnos nosotros en nuestros sueños para que no sea posible tener opiniones a nuestro respeto y especialmente debemos evitar la invasión de nuestra personalidad por los otros cierro comillas es el fragmento 56 de la edición crítica propósito de los fragmentos citados en estos apuntes todos pertenecen a la edición crítica del libro el desasociado en educación sentimental que es el fragmento 109 Fernando Pessoa habla de los protocolos para poder cultivar en invernadero sus propias sensaciones dice que el primer paso es sentir las cosas mínimas extraordinariamente y desmedidamente comillas saber poner en el saborear una taza de té la voluntad sea extrema que un hombre normal solo puede encontrar en las grandes alegrías que le vienen de la ambición súbitamente satisfecha o en los actos finales y carnales del amor cierro con eso es la forma de aislarse de la acción que mata los sueños cultivar sensaciones mínimas tal como un que acude a lo pequeño o insignificante para evadir el poder lo mínimo por no tener ninguna importancia social y práctica tiene por esto una independencia absoluta de las relaciones con la realidad con la acción del mundo eso escribe lo mismo me sabe irreal lo inútil es bello porque es menos real que lo útil que se continúa y prolonga al paso que lo maravillosa lo maravilloso futil lo glorioso pequeño se queda donde está no pasa de ser lo que es vive libre e independiente cierro conmigo lo mínimo e insignificante le provoca los éstas y de soñar por ejemplo con el color de un vestido o con el botón de un vestido con el vuelo de una mariposa con un alfiler en una cinta el cambio de un color el paso de un hilo esos son sus formas de evadir a la muerte de escapar al poder que mata los sueños aquí termina el apunte número 3 Ernesto si si estamos apurados de tiempo podemos cortar cuando tú quieras 4 el apunte número 4 el soñar es una potencia de la infancia la manía de crear mundos falsos tomar por reales cosas que no existen jugar con figuras que viven en nuestra imaginación tan vívidos que parecen tener vidas propias definidas e imperfectas como la gente que pasa por las calles esta misma infancia que da lugar a su multiplicidad es escrita en detalle por Fernando Pessoa en una famosa carta a su amigo Alcazais Montaí dice así brevemente mi primer conocido inexistente un cierto chevalier de paz a mis seis años a quien escribía cartas de él a mí mismo recuerdo con menos nitidez otra figura que era no sé en qué un rival de chevalier de paz cosas que acontecen a todos los niños sin duda o tal vez pero de tal modo las viví que las vivo todavía pues la recuerdo de tal modo que es para mí un misterio y el esfuerzo es saber que no fueron realidades esta tendencia a crear en torno a mí otro mundo igual a este pero con otra gente nunca abandonó mi imaginación todavía hoy a casi 30 años de distancia oigo siento veo repito oigo siento veo cierro conmigo este es este impulso inmanente de crear en torno a sí otro mundo nunca desapareció de su vida dice Fernando Pesón tal como sucede a la mayoría de nosotros pues él todavía lo oye lo siente lo ve incluso más vívido e intenso en su edad madura Pesóa es el adulto niño y aún más lo siente por tornarse asunto literario solo que dice Pesóa comillas mudando un poco la música con quien canta pero no alterando nunca su manera de encantar cierro conmigo me sorprende pensar 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 la infancia como un dispositivo sonoro que va mudando sus ritmos o sus movimientos de donde brotan los mundos heteronímicos no es un canto mortal de sirenas sino el momento crucial de un niño al desdoblarse en muchas seres la intensidad de la música de la música como poder de metamorfosis en un trecho de libro el desasosiego también hablará de la presencia de esta música en su vida dice mi alma es una orquesta oculta no sé qué instrumentos tañe correcina cuerdas y arpas timbales y tambores dentro de mí sólo me conozco como sinfonía cierro comillas esta orquesta oculta pero visible en sus efectos será la sinfonía de las múltiples voces de su escenario interior la infancia de fernando que sova que alude a la singularidad de su cuerpo cuando la piensa en la mencionada carta como una tendencia orgánica hacia la despersonalización y simulación el cuerpo que tenemos todos de niños la tendencia impersonal hacia la fragmentación a otrarse la palabra es de tesoa a otrarse en varias personas el cuerpo y su gran razón como afirmada Zaratustra y no Nietzsche que no es otra cosa que pluralidad de sentidos el cuerpo que no se define por sus funciones o su utilidad social como afirmaba Spinoza sino por su capacidad de multiplicar infinitamente la sensación fluida de la vida cuando se niega la realidad por jugar a la creación de otros medios y la duda marítima de Álvaro de Campos puede descubrirse puede descubrirse de manera intensa esta presencia de la corporalidad como como el fluido de las sensaciones y a propósito de esto puede leerse el ensayo la lúcida interpretación de José Gil sobre la duda marítima en su libro Fernando Pessoa o la metafísica de las sensaciones pues en ese poema Álvaro Campos dice y hay una sinfonía de sensaciones incompatibles y análogas hay una orquesta en mi sangre de barullo de crímenes y finalmente para terminar esta fuente un fragmento sobre la niñez de Fernando Pessoa que dice así el niño sabe que la muñeca no es real y la trata como real hasta llora y se disgusta cuando se parte el arte del niño era de irrealizar bendita esa edad errada de la vida cuando se niega el amor por desistir sexualidad cuando se niega la realidad por jugar tomando reales las cosas que no lo son perdón que yo sea vuelto niño y lo sea siempre sin que me importen los valores que los hombres dan a las cosas ni las relaciones que los hombres se establecen entre ellas yo cuando era pequeño ponía muchas veces los soldaditos de plomo patas arriba y hay algún argumento con solidez lógica y convincente que nos pruebe que los soldados reales no deben caminar cabeza abajo o divina y absurda intuición infantil visión verdadera de las cosas que nosotros vestimos de convenciones al verlas al desnudo que nosotros entenebrecemos con las ideas al mirarlas directamente hasta 10 ese fragmento de pertenencia al libro el desasosiego es el número 44 de la edición crítica aquí termina este apunte que si que si se quiere darle un título podría ser Fernando Pessoa adulto niño o el niño adulto apunte número 5 con la conciencia de saber desde la más tierna edad que cada uno de nosotros es varios muchos una prolijidad de sí mismos Fernando Pessoa creó para sí una percepción para registrar y nombrar la multitud que lo habita la invención de un yo postizo que sustituye al yo antítico capaz de sentir la variedad de ser otro de un yo que no sabe si existe que a mi parecer es el reverso del yo que es otro de Rambaud también para afirmar que se equivoca uno al decir yo pienso y decir más bien me piensa este yo postizo en lugar de reconocerse en el principio de realidad es un laboratorio para descubrir multitudes internas el mismo laboratorio que tuvo mágicamente en su cabeza André y Michos unidos pienso por la imaginación de la incapacidad para conformarse la invención de un yo extremamente móvil que pone en fuego en nosotros y fuera de nosotros poblaciones multiplicidades devenires afectos acontecimientos en el que todo es provisional cambia con la fluencia las sensaciones aquel que desprecia el ambiente no es el mismo que por él se alegra o padece solo que no nos damos cuenta por estar dedicados no sin esfuerzo a la tensión necesaria para conservar el mismo yo a través de las tentaciones continuas de cambiarlo en la obligación de ser alguien como impronta del poder renunciamos a la multiplicidad de nuestro exterior interior dice Henry Michos como si hablase Fernando Pessoa comillas yo se hace de todo una flexión en una frase ese otro yo que intenta parecer si si el si es mío el no es un segundo yo yo siempre es provisional cambia ante tal persona en otra lengua en otro arte y preñado de un nuevo personaje que un accidente una emoción un golpe en el cráneo liberará excluyendo el anterior ante el asombro general con frecuencia se forma instantáneamente quizás no estamos hechos para un solo yo prejuicio de la unidad toda cosa es multitud todo pensamiento todo instante todo pasado todo ininterrumpido todo transformado toda cosa es otra cosa hasta aquí la cita remitió Fernando Pessoa pensó en la posibilidad futura de una ciencia del yo a la que se refirió como una geografía de la conciencia de nosotros mismos la palabra geografía no es gratuita alude al análisis y descomposición de las propias sensaciones en sus elementos psíquicos en una forma sistemática y espacial mil mesetas de las sensaciones Pessoa pensó que el fin del arte es incrementar la autoconciencia de nuestra sensibilidad para ello el artista del porvenir es aquel capaz de crear a sí mismo un instrumento de precisión para el autoanálisis de su propia vida interior capaz de percibir las imágenes de sensaciones mínimas moleculares capaz de explorar las múltiples dimensiones de su espacio interior en la que puede experimentarse como infinitamente otro en descubrir la dimensión divina del yo como la posibilidad de sentir todo de muchas maneras el panteísmo de las sensaciones dice Pessoa el hombre de ciencia reconoce que la única realidad para sí es el mismo y el único mundo real es el mundo como su sensación lo da por eso en lugar de sentir el falso camino de procurar ajustar sus sensaciones a los otros haciendo ciencia objetiva procura antes de conocer perfectamente su mundo y su personalidad nada más objetivo que sus sueños nada más suyo que su conciencia de sí sobre estas dos realidades él crea su ciencia es muy diferente de la ciencia de los antiguos científicos que lejos de buscar la ley de su propia personalidad y la organización de sus sueños buscan la ley del exterior y la organización de aquello que llamaban naturaleza hasta aquí la cita de Fernando Pessoa fragmento 64 del libro desde el desasosiego edición crítica y termina este apunte número 5 y se puede titular el yo postizo de Pessoa el yo como laboratorio que de manera extraña es una especie de experimentación compartida muy lejos de Portugal o de Lisboa estaba André Michos experimentando lo mismo y sin olvidar a Elías Canetti otro escritor de la metamorfosis como una forma de vencer a la muerte de esos asabres maravillosos de la vida estos tres personajes estos tres escritores cada uno en su país cada uno en su propio escenario interior están experimentando con las sensaciones número 6 apunte número 6 soñar es encontrar la multitud que uno es es la experimentación de la escritura que soana sus pulsaciones sus pasos y marcas que va notando las voces que nadan el interior en un papel que está en el pensamiento esto exige la desposesión de la subjetividad liberar al yo del sustrato de la identidad dejar de ser Fernando Pessoa llegar a ser el animal humano que produce la naturaleza el animal que es la voz de la pluralidad del universo no una segunda naturaleza sino un devenir a diferencia del yo cuya identidad finge permanencia es cuestión de higiene como dice Pessoa en una carta a un editor inglés en 1916 dice bellamente de manera sorprendente comillas hago todos los esfuerzos posibles para no ser lo mismo durante tres minutos seguidos por ser mala higiene estética vuelvo y les leo hago todos los esfuerzos posibles para no ser lo mismo durante tres minutos seguidos por ser mala higiene estética Henry Michos afirma lo mismo pero diferente ha escrito su poema Mis propiedades por salud dice sin duda nadie escribe con otro fin sin duda nadie piensa de otro modo cierro conmigo ser idéntico a sí mismo es algo que la salud de Pessoa no se lo permitiría uno es una única persona por la economía establecida del poder pero en el fondo somos varios a Fernando Pessoa le horrorizaba que la mayoría de la gente se pasara toda la vida con una única personalidad y la enfermedad del salario de la identidad y soportara eso con buena conciencia que la gente la no